¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Que yo te doy? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme? ¿Quién fuera el buque de más potencia para arrojarme?